Pocas películas han rebasado los 8 episodios o secuelas, entre ellas se encuentra obviamente Star Wars que ha generado millones de dólares desde que la compró la compañía de Disney. Tenemos también la saga de James Bond que ya tiene 23 películas en su haber y recordemos que también Roger Moore y Sean Connery hicieron 7 películas cada uno de ellos como protagonistas principales. No podíamos olvidar al buen y confiable Harry Potter con 8 películas y ahora también vienen ya los spin-off como Animales Fantásticos. Esta lista estaría incompleta de las secuelas más famosas y más redituables si no estuviera aquí Fast and Furious 8. Sí señoras y señores la 8 y la seguimos viendo y cada vez vamos más y más y más y nos sorprendemos todavía con esta saga. ¿Qué es lo que tiene Fast and Furious que nos hace ir al cine una y otra vez? Quédate a ver este review. Hey amigos y Cyber Souls, el día de hoy definitivamente les traigo una reseña bastante divertida, bastante locochona y es Fast and Furious 8. Yo vi hasta la película número 3, la de Reto Tokio me parece que fue, a mí no me gustó esa película, la verdad es que la primera sí me gustó, la segunda más o menos y la tercera yo dije no, ya esto no es para mí. Error, grave error cometí porque dicen que a partir de la cuarta película justamente empieza todo a descontrolarse. Londo, Abu Dhabi, Kiba, nuestros pasos han cruzado antes de la noche y tú solo no lo sabías. ¡No tengo una opción! Y me refiero a que empiezan a hacer los efectos especiales más burdos y más increíbles también y más caros que existen en ese momento, empiezan a hacer cosas iberosímiles, risibles, cosas que jamás podrían suceder en la vida real, se quitan de todo el estereotipo de las películas de carreras y todo ese rollo y entran a una cuestión tipo ciencia ficción o simplemente ficción si quieren llamarlo así. Uno de los principales atractivos de esta película son los actores. Bueno, a mí me gustó mucho ver a Kurt Russell, una leyenda caray del cine. Una de mis películas favoritas de niño fue Escape de Nueva York con Kurt Russell. De hecho, si ustedes ya vieron Escape de Nueva York, sabrán algunos que el juego de Metal Gear Solid, el personaje principal, está basado en este personaje justamente que aparece en Escape de Nueva York. Ahora, no solo está él, está la roca Dwayne Johnson salido de la Double Double A, luego las películas, todo lo que ha hecho. Y para complementar este pastel, Jason Stadman, el transportador. No le podemos ver cara de otra cosa cada que lo vemos ahí en una película. Y bueno, obviamente aquí hace su papel súper bien. Y ahora imagínense, La Roca contra Jason Stadman, el transportador. Ufff, de mello, de mello. Pero eso no es todo porque regresa la resucitada Michelle Rodríguez. Así es, la vuelven a traer ese giro que le dieron tan drástico en las últimas películas. Obviamente Vin Diesel también está aquí con nosotros. Un poquito más gordito, un poquito más viejo, pero sigue viéndose bastante bien. Y para complementar, la cereza en el pastel, Furiosa. Sí, la señorita Furiosa directamente de la película Mad Max está aquí. Charlize Theron, una actrizaza que por cierto ha sido nominada también varias veces. ¿Qué les puedo decir de Charlize Theron? Todos son un excelente, de verdad excelente cast para una película que llama la atención simplemente con ver sus actores. Ah, y no olvidemos a Helen Mirren, esta mujer que es una sorpresa que va a salir ahí. Y que también ha salido en películas muy, pero muy interesantes que han sido nominadas. Todos ellos en una sola. Fast and Furious 8. ¡Fuego! ¡Están cerca de nosotros! ¡Ya! Esta ya no es una película de acción o de un poco de suspenso, ni drama emocional. Esta es una película que tiene ya ficción, ya tiene ciencia ficción. Es parte Avengers con automóviles. Es la mitología automovilística, si le podríamos llamar así, de las películas. Fíjense que soy una persona que me gustan mucho las películas de culto, me gustan mucho las películas dramáticas, me gustan mucho aquellas películas que me dan un mensaje, las películas independientes también algunas de ellas. Y bueno, ¿por qué fregados regresé a ver Fast and Furious? La verdad es que es algo muy complicado de decírselos, pero también hay momentos en la vida en las que tú quieres divertirte simplemente, pero ver buena diversión, acción, reírte, sentir emociones múltiples en un solo momento. Y creo que Fast and Furious lo tiene. Son esos momentos en los cuales no quieres pensar en nada. No quieres pensar realmente si el guión es bueno o malo, que por cierto, está bien hecho. Hay buenos diálogos para cada uno de los personajes. Se nota que las personas que escribieron la película lo hicieron con muchas ganas. Les gusta, es más, no sé si les paguen para hacerlo porque se ve que lo hicieron con demasiado gusto. Y cada uno de los personajes realmente está bien estructurado. No hay algún personaje, aunque hay varios de ellos, no tenga su propia personalidad. Esta película está rompiendo una barrera muy grande en las películas de automóviles. La hace una película realmente de superhéroes. Está en su propia liga en donde no te tienes que preocupar por muchas cosas, más que en lo que estás viendo. Pero bueno, la cuestión es esa. Yo regresé a ver esta saga, pero con otros ojos. Ya no me fijé tanto, si los actores eran gente que ganaba Óscares, ya no me fijé tanto en el guión o en el director como tal, sino simplemente en ver qué tan iberosímil, qué tan risible o qué tan increíble podía ser estar haciendo misiones en un carro. Esto es como jugar grande fauto. Divertirte simplemente y a veces no hay un guión específico, pero ellos subieron concatenar todo esto y hacerlo perfectamente. Y ahí vamos justamente al primer punto importante de esto que son los personajes. Es vaya que estos cuates tienen el punto donde saben dónde tocarle a la audiencia, porque rescatan lo mejor, por ejemplo, del transportador y lo jalan directamente a la película de Fast and Furious. Hay películas que tratan de hacer una mezcolanza de todo lo que es las películas de acción. Por ejemplo, G.I. Joe, que a mí me parece una basura, una porquería hecha película. Y bueno, pues ahí está la prueba de que no todo lo que trata de copiar es bueno. Sin embargo, Fast and Furious toma elementos, por ejemplo, de Misión Imposible. La acción de las peleas de Jason Bourne. Ese agente, el cual era mucho más humano y podíamos verlo sufrir y todo este rollo. Bueno, pues creo que también Fast and Furious hace un salto aparte y dice vamos a crear otro tipo de peleas y superar todo eso que ya se hizo en Jason Bourne. Pero de una manera más fantástica, digámoslo así. La escena de 007 que está en la Antártida con un Aston Martin que nadie se creyó, pero dicen es James Bond. Pues ahora se la crees a Fast and Furious. Justamente yo me la creí. Después de ver la 6 dije, ok, me la creo. Me voy a creer las escenas y me voy a poner otro tipo de chip para ver esta película. ¿Cuándo cambié el chip? Fue cuando las disfruté. Y así podría pasarme enumerando muchas más películas como Avengers, como Transformers, pero bien editada. Y muchas otras que también entran hasta videojuegos como Grand Theft Auto, como les decía, en una sola película, que obviamente ustedes van a disfrutar durante 2 horas 15 minutos. ¿Saben lo que más me gusta de esta saga? Que en cada película se ponen la vara más alta. Parece ser que vas a ver más de lo mismo y todos podrían decir, sí, voy a ver Fast and Furious 7 y 8 y es lo mismo que la 4 y la 5. Y no es cierto. En cada una encuentran el punto exacto para poder realmente o revivir un personaje como Paul Walker, que tú dices, ¿cómo es posible que hicieron eso por medio de CGI? O revivir a Letty, por ejemplo. Y cuando tú piensas que ya se les acabó la imaginación a estos locos, ¡Pum, baby! Ahora Toretto es el malo. Así es. Y tiene una nueva novia. Y miren quién es. Charlize Theron. ¡Guau! ¿Papá? Los efectos especiales son la hostia. Estos cuates agarraron a los mejores en su género y les dijeron, ¿sabes qué? Haz los mejores efectos, ponme a los mejores actores y a todos ellos, ¡échale aguacate extra! ¡Extra aguacate y queso a todos! ¡No es el torneo! ¿Qué? ¡Esto es loco! Lo más irónico del caso es que estos cuates ya no necesitan más publicidad. Definitivamente, simplemente con los trailers te atrapan. Así de sencillo. El tráiler, el primero en donde aparece la bola gigante y ya terminan todos ahí destrozando a los malos o a los que los están persiguiendo. Y luego aparecen los personajes de Statman y La Roca en una cárcel peleándose. ¿Qué más quieres? Obviamente no podían faltar las mujeres preciosas, los autos, los raperos y las canciones de Reggaeton Mami. Reggaeton Mami. Es en el único lugar donde las tolero. Les decía al inicio que es muy difícil decir por qué me gusta Fast and Furious. Realmente no lo sé. Así para decirles, no lo sé. No es mi tipo de película. Sin embargo, sí les puedo decir que se sale de la línea clásica, de la línea ortodoxa, que siguen otro tipo de películas como Jack Richard, por ejemplo, como Misión Imposible que también ya se está estancando en lo mismo. Incluso el 007 también que ha ido en decaída. En cambio, Fast and Furious sigue poniendo la vara más alta y cada vez hacen más iberosímiles las cosas, más risibles. Te vas a reír varias veces. Es cómica también la película. Recuerda que si vas a ver Fast and Furious 8, tienes que verla como si ellos fueran unos superhéroes. Estás viendo Avengers, estás viendo Capitán América, estás viendo La Liga de la Justicia, pero en autos. Así es. Solo recuerdo una película que quiso hacerle la competencia a Fast and Furious. Eso fue hace algunos años. Es la película de Need for Speed, que de hecho fue basada en un videojuego. Y que el videojuego de Need for Speed, bueno, pues alguna vez pensó hacer película antes de Fast and Furious y desafortunadamente le ganaron la idea. Pero la verdad es que no tuvo el éxito que muchos hubieran querido. Así es que ponerle una calificación a esta película que está jugando en su propia liga es muy, pero muy complicado. Y no sé si lo que yo vaya a decir es correcto o no. Yo le voy a poner un 9 a esta disparatada película de automóviles y de superhéroes porque, no sé, simplemente pienso que no debes de tener un 10 una película como esta, pero ahí está. 9 en su propia liga. Así es que lo que más me gustaría también es saber si tú vas a querer ver las siguientes secuelas. No te vayas a perder las anteriores. Si es que no has visto las otras, ni te preocupes, porque no necesitas verlas. Con que veas esta es suficiente. Obviamente si ves las anteriores, pues te vas a identificar mucho más con cada uno de los personajes. Pero yo me perdí 3 o 4 y cuando vi las 6 dije ¡Oh Dios! ¿Qué es esto? Me divertí demasiado. Vas a salir contento, vas a salir emocionado y feliz por haberte gastado aunque sea 70 pesos en el cine si no compraste palomitas. Les dejo todas mis redes aquí abajo y también en la descripción. Y recuerda que si te gustan estos reviews, tienes que activar la campanita. Así es, activa la campanita y suscribirte al canal. Me ayudas mucho compartiendo estos videos con tus amigos para que así cada vez seamos más. Recuerda que por cada like, pues obviamente yo puedo hacer una review más en este canal. ¡Ya casi llegamos a los mil! Así es que yo soy Nes y nos vemos en el próximo review.